Música Y más que nada recordar los cariños de los compañeros Los compañeros al entrar al vestuario me aplaudieron todo Y entonces ahí cada uno se fueron a darme un abrazo A darme las gracias también Y también así poder disfrutar bien con ellos Hasta ahora un día bastante pesado Vamos a decirle porque recién Hoy salimos también de la concentración Después llegué a casa y ahora con llamadas de aquí Llamadas para allá, mensajes, saludos Y entonces es bastante complicado No, yo creo que más de sentimiento no podría explicar Creo que es algo muy especial, muy personal en así llamarlo Ahí en el primer gol fue cuando ahí atrás movíamos bien la pelota Después tuvimos que atacar por izquierda Ahí donde yo le marqué el pase a Walter Y ahí él me pudo dar el pase Y también ya venía decidido que iba a hacer con el balón ¿De surla? ¿Es una pierna que manejaba bastante bien también? Sí, sí, también Por suerte estoy manejando bien las dos piernas Entonces ahí le pude cambiar el palo ¿Pero quisiste ponerla ahí? ¿Esa fue la idea? Sí, sí, eso fue la primera idea que pude tener Y ahí para el segundo gol creo que fue en contra de ellos Que nosotros pudimos recuperar en el medio Y ahí como ahí Javier creo que me da el pase Y cuando pude llevar unos cuantos metritos más Ya le pude patear al arco ¿Quisiste ponerla más en el ángulo o esa era la idea en ese sitio? La verdad, de verdad le quise poner más al ángulo Pero también gracias a Dios fue adentro ahí ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando veía que se iba metiendo esa pelota ahí? ¿Esperaste en el momento que le entraste a la pelota? ¿Sentiste ya que era gol o...? Sí, sí, porque tenía la confianza en mí Porque ya venía marcando un gol Y entonces con más confianza todavía Después ahí ya cuando miré la pelota ya se iba adentro Y entonces ya lo pude festejar Se nos complicó un poquitito ahí al tramo final del juego Después del tercer gol ya fue un rebote mío Entonces para cerrar el encuentro Bueno Luis, cada gol seguro tiene su sabor especial Pero hacer tres de una vez ¿Qué significó en tu carrera, tu primer hard trick? Me imagino que lo vas a recordar por siempre Sí, sí, así mismo Esto creo que significa bastante para mí Porque es la primera vez que estoy marcando tres goles en un partido Por supuesto en primera edición Creo que si no me recuerdo mal Un partido en las inferiores había marcado más de tres Creo al público de Luque Yo creo que no hay que decirle muchas cosas Siendo que de ellos siempre están con nosotros en las buenas y en las malas Yo creo que ahora más que nunca necesitamos el apoyo de nuestras hinchas Y le invitamos a que vaya a apoyarnos siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!